Alberto, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pedro, buenas noches a toda la audiencia. Y no, yo es el que tengo que agradecer infinitamente porque la verdad que si no fuese por ustedes, por el periodismo y especialmente por este programa y especialmente por tu actitud de visibilizar la causa de Paulina, quizás nunca hubiésemos llegado a una conclusión tan importante como ha sido este juicio y a condenas como algo que nosotros... Alberto, nos toca hablar en este momento cuando se cumplen 13 años del asesinato de Paulina y ayer se dio el fallo condenando por encubrimiento que todavía no conocemos a los actores, es la etapa que viene, es el camino que todavía le queda por recorrer a Alberto y al sector de la sociedad del cual después quisiera hacer un pequeño comentario. ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuál es el proceso racional de Alberto Levo frente a esto? Yo esa pregunta también me la decía internamente desde el 26 de febrero del 2006. ¿Qué iba a sentir o qué iba a pasar? Es tan difícil describir las emociones, pero yo no puedo decir que estoy contento, pero estoy tranquilo. Con la tranquilidad que me da el haber hecho las cosas que había que hacer, que yo sentía que teníamos que hacer, que hablábamos en mi casa, que hablábamos con los amigos, con los compañeros de lucha, qué hay que hacer con mi abogado, el doctor Emilio Mbrat. Y siempre hicimos lo correcto, lo que, cómo me decís, racionalmente y también emocionalmente sentíamos que había que hacer. Quizás podríamos haber hecho muchas más cosas, pero bueno, muchas veces faltan las herramientas que uno necesita. Esto es una lucha que lleva muchos recursos económicos, de tiempo, mucha energía. Pero hay que tener en cuenta que llegamos a esta conclusión de un juicio con pruebas que nosotros presentamos en abril del 2006. Es decir, con esas pruebas han sido condenados estos personajes. Yo tengo esa emoción de que estoy tranquilo y con mucha fortaleza para seguir. Le hacía esta pregunta porque muchos creen que usted no tiene internamente un proceso emocional, que más bien lo toma racionalmente. Y es evidente que es la imagen que da Alberto Levo para poder enfrentar la cantidad de obstáculos. Porque si usted se deja ganar por la emoción, podría haber hecho un desastre. No sé quién en Tucumán está con la capacidad emocional suficiente para enfrentar lo que usted enfrentó. Sí, es muy correcto lo que está diciendo porque esa mezcla de razón y emoción donde los seres humanos, el 90% de nuestra conducta es emocional y controlar las emociones no es fácil. Sí, quizás yo doy esa imagen de una persona, pero no se crea, muchas veces hasta me metí en un bar a llorar, un abrazo que me da en la calle y algunas palabras emocionadas de personas comunes, corrientes, algunos gestos. La verdad, yo soy muy emocional, pero sé que esta lucha requiere de un control. No, de estrategias y decisiones prácticas. No, pero además, por ejemplo, una vez me acuerdo en un negocio un señor me agredía diciendo que por qué yo no agarraba una escopeta y los mataba a todos. Y el hombre, yo le digo, mire, yo no soy un asesino. Claro. Es que él me contestaba que si hubiese sido, le hubiese sucedido a él, él salió y lo mataba a todos y me empezó a agredir. Entonces le digo, bueno, usted es un asesino, yo no. Además, contemos a la gente que Sánchez cuando lo encontraba a usted en tribunales se le reía. No, y no solo en tribunales. Y no usted lo agredió. En la calle me decía que siga con las marchitas. Sí. Hemos recibido muchas agresiones. Alberto, y yo decía este comentario de la sociedad porque en esto voy a ser un poco antipático. Hay tucumanos que son capaces de vivir sin cuotas de realidad necesaria. Hay otros que creen que la realidad no es la que es o la quieren ignorar. Porque ahora cuando ven el caso Paulina Levo es como que se están desayunando que acá hubo un sistema perverso de personas malvadas que tenían cargos institucionales que les pagábamos con nuestros impuestos y hubo una cúpula policial que pagamos con nuestros impuestos para que cuiden nuestra vida y nuestros bienes. Sin embargo, iban por el camino contrario. Ahora la gente se está desayunando del sistema en el que estuvimos metidos porque las formas no las perdieron. Pero fíjense lo que les dijo el tribunal. Sí, es muy correcto, pero nunca hay que olvidarse que estos de los que nosotros hablamos y que yo voy a dar nombres y apellidos que es este clan Alperov y Rosqué, usaron todo el poder que tenían y que era inconmensurable poder político, poder económico, poder de información para desvirtuar la lucha, no sólo por la causa de Paulina, sino la lucha de la Comisión de Familiares de Víctimas de Impunidad, cuando decían, a mí me han hecho candidato de todos los partidos, y han culminado con las palabras de Beatriz Roque de Alperovic diciendo que la causa y el juicio era un circo. Sí, que había intencionalidad política. Pero que era un circo. Miren lo que... y esas palabras se repitieron por algunos testigos que han salido acusados de falso testimonio, esposados. Por ejemplo, Raúl Ferreira decía, esto es un circo. No era algo espontáneo, era premeditado para desvirtuar esta lucha. Era parte de la planificación que desnudó la justicia. Además, usted cuando vino al último programa, que fue en enero, le dije a Alperovic, usted se lo denunció a Alperovic todo lo que estaban haciendo con el encubrimiento, y Alperovic no sólo que se hizo el desentendido, sino que ascendió a gente a la cual usted implicó. El tribunal ahora pidió que se investigue quiénes firmaron el decreto de ascensión de estas personas. Sí, efectivamente, es el caso del comisario García, que está detenido cumpliendo una condena de 5 años de prisión, y cuando ya estaba procesado y ya estaba absolutamente comprobada la participación en las maniobras de encubrimiento de este comisario García, ¿qué hizo Alperovic? Firmó el decreto, primero lo reintegraron a la policía, y luego lo ascendieron, y eso él no desconocía. No, usted denunció de primer momento que este era el regalo, el pago de favor. Decimos esto porque es el camino que viene por recorrer. Efectivamente. Lo que dijo. Lo mismo, y ahora me puedo sincerar, yo lo tuve a Soto acá, ustedes saben muy bien por qué hice todo el trayecto del caso. Lo tuve a Cruzado acá, al remisero, que hoy lo van a investigar por falsos testimonios. Cuando vino al programa, mintió. No nos daba ningún dato certero, pero él decía que él la había trasladado a Paulina y allá. Virginia Mercado me pareció siempre insensata. ¿Por qué? Porque se llamaba amiga de Paulina y no colaboró con el juicio. Y usted siempre quedó insatisfecho con las declaraciones de ella. Son palabras mías, no es necesario que usted hable. No, no, yo lo comparto plenamente. Cuando vino César Soto y su compadre acá al programa y se fueron, yo dije, no están diciendo la verdad. Sí, bueno, usted sabe, a César Soto, el primero que lo lleva a la brigada de investigaciones, el día 26 de febrero, he sido yo. Y lo ha acusado a todos y he pedido que investiguen, pero ¿con qué nos hemos encontrado? Con un fiscal albaca, con legisladores... Cuyo juicio ya empezaba a comenzar en unos meses, ¿no? Claro, con 11 delitos, nos hemos encontrado con policías como Hugo Sánchez, como Nicolás Barrera, como Dilela, con gobernador como Alperovich, nos hemos encontrado con legisladores como Capón y Osito Terán, que decían que estas eran causas menores, que denuncias exageradas, no investigaron absolutamente nada. Al contrario, se dedicaron a destruir las pruebas. Porque eso, acá... Bueno, hay un aperito que va a ir a juicio. Nosotros... Que hizo una mala recolección de las pruebas, que evitó recolectar pruebas, o sea... Pero además, no las protegieron a las pruebas, se degradaron y no se pudo hacer las comparaciones genéticas. Claro. Yo hoy día he dicho, han sido exitosos en el encubrimiento. Lamentablemente es terrible. Encima, el tiempo que pasa, pero ha quedado absolutamente demostrado que hubo todo un entramado de encubrimiento planificado, ejecutado, y donde han participado no sólo estos que están condenados, sino todos aquellos que el tribunal ha decidido sabiamente que vayan a que se investiguen y que se los consiga. Eso queda claro. Estos no son los únicos condenados. No, no. Va a haber más condenas. No tengo la menor duda. Lo otro que lo reivindica Alberto Levos, cuando dijo, se trata de los hijos del poder, todos decían, ¿de qué está hablando Alberto Levos? Si ocurrió todo esto y están condenados los que están condenados, es porque hay alguien importante detrás del asesinato de Paulina Levos. Sí, mire, había ocurrido en las audiencias algo importante. Los abogados y los propios acusados decían, bueno, pero no nos pueden acusar de encubrimiento, porque ¿a quién se encubren? Y si ellos saben, ahora, yo sostengo, encubren a una banda de degenerados que asesinaron a mi hija y que no tengo la menor duda que son del entorno y son allegados al clan Alperov y Roque. No sé si serán hijos, tíos, primos, padres, abuelos, nietos, amigos, pero son allegados al poder. Pero estaban relacionados con el poder. Evidentemente convivían con el poder. No tengo la menor duda. No puedo decir es fulano o sultano porque han destruido las pruebas. Ahora, yo lo que espero y exijo, y especialmente a las familias de los condenados que están sufriendo ahora, y yo lamento mucho, porque la familia de los condenados no ha elegido que el condenado ese vaya a cometer delitos, como mi familia y como Paulina, no hemos elegido ser víctima de delincuentes. Bueno, ahora que digan la verdad. Y también le doy un mensaje a todos estos que la justicia ha dicho que los procesen y lo investiguen, especialmente a aquellos que han declarado falsamente que se exponen a 10 años de prisión, porque eso dice el código, que digan la verdad. Porque yo, Pedro, no tengo la menor duda, esta gente sabe quiénes son los asesinos. Y bueno, a ver, si el tribunal dijo por falso testimonio que el que miente es porque esconde. Sí, por supuesto. Lo que no se puede decir es porque es malo. Entonces están escondiendo algo malo. No tengo la menor duda. Viene un camino por recorrer, Alberto. Esperemos que tenga la misma fortaleza y el mismo equilibrio emocional que ha tenido hasta ahora. Muchas gracias. Mire, yo ojalá que esta causa sea un punto de inflexión y que haya una reconciliación entre el Poder Judicial y la comunidad tucumana. Donde nosotros los ciudadanos, todos los ciudadanos, podamos ir a ese lugar que le dicen Palacio de Justicia y que sea un santuario donde nos podamos refugiar para que nos protejan y nos cuiden de aquellas personas que hacen más daño con una lapicera que con un arma de fuego. Y en esta lucha tengo la fortaleza que me dan tantísimos amigos queridos de todo el país como María Luján Rey, Matías Bañato, Jimena Duris, Vivian Perrone, Carolina Píparo, Guillermo Braña, gente de todo el país y especialmente mi familia, mis queridos compañeros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. Así que no lo dude. Ojalá Dios me dé salud porque fortaleza, integridad y equilibrio emocional. Voy a poner todo mi esfuerzo para, hasta con mi último aliento voy a seguir, hasta que se han atrapado los asesinos de Paulina, que siguen caminando libres por las calles tucumanas. Hay asesinos libres. Sí, eso es muy peligroso, acechando a nuevas víctimas. Y además yo quisiera terminar esta nota diciéndole a la sociedad que se involucre, que se preocupe, porque hemos vivido al lado de personajes con pensamientos siniestros. Y estos personajes no cambian por un juicio. Así que tengamos cuidado y sepamos muy bien cuándo hay que movilizarse, cuándo hay que utilizar las redes sociales, porque nos tenemos que defender las personas de bien. Porque la maldad no discrimina. Bueno, perfecto. Fue Paulina hace 13 años, mañana puede ser otra pía. Además usted ha tenido un acto de generosidad extraordinario. Usted se unió a otras víctimas, no luchó por su causa individualmente, se unió a las otras víctimas que están en una situación muy parecida a la suya. Y ese es el gran compromiso. Y yo tengo que destacar acá el gran trabajo que ha hecho la Sala 3, los jueces, el doctor Ibañez, el doctor Caramutti, el doctor Macorito, todo el equipo de esa sala, nunca un gesto de cansancio, nada. Tengo que destacar el trabajo del doctor Diego López Able, su gran trabajo, su gran equipo. La doctora Prieto de Solimo, que ha hecho un trabajo extraordinario, el doctor Sala, el doctor Saltor. Es decir, hay mucha gente a la que tengo que agradecer y que justamente nos dan esa fortaleza, porque nosotros sabemos que en todas las instituciones hay gente de bien, que se levanta temprano a la mañana, cumple su trabajo, lo hace de buen talante, de buena forma, poniendo su talento, su energía, su buena predisposición para que las cosas se hagan bien. Sí, además reconstruyen la credibilidad ajada de la justicia. Exactamente. Están haciendo un bien. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Siempre reconozco el aporte para la lucha, tanto de este canal como personalmente de usted y de todo este gran equipo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Hacemos la pausa.